Ejercicios de miembros inferiores. Vamos a realizar los ejercicios adaptándolos para que pueda realizarlos tanto si está en la cama como si está sentado. Explicaremos ambas opciones y usted realizará la que necesite. Primer ejercicio. Estando en la cama, flexionamos una rodilla y trabajaremos con la otra pierna. El ejercicio consiste en ir flexionando la rodilla, dobla todo lo que puede y estira. Si usted está sentado, el ejercicio consiste en sentarse con la espalda recta y estirar una rodilla llevando la punta del pie al techo, mantiene dos segundos y baja. Vamos allá. Realizaremos cinco repeticiones con cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pierna y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Segundo ejercicio. Si usted está en la cama, flexiona una rodilla y la pierna que tiene estirada la elevará hacia el techo con la punta del pie mirando al techo, mantiene dos segundos y baja. Si está sentado, apoya los brazos en los reposabrazos y separa toda la pierna del suelo. Arriba, abajo. Empezamos el ejercicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de pierna, arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Tercer ejercicio. Si está en la cama, flexiona una pierna y la otra la abre y la cierra. Puede hacerlo deslizando el talón por la cama y si se encuentra un poquito más fuerte, con el pie separado de la cama. Eso es. Si está sentado, espalda recta, abre una pierna y cierra. Muy bien. Empezamos el ejercicio. Abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pierna y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cuarto ejercicio. Si está en la cama, flexione ambas rodillas. Brazos a los lados del cuerpo. Tome aire y cuando suelta el aire, eleva el culete separándolo de la cama. Arriba, abajo. Muy bien. Si usted está sentado, apoya los brazos en los reposabrazos. Se sienta en la parte anterior de la silla. Tomamos aire y cuando soltamos nos levantamos. Abajo. Muy bien. Empezamos el ejercicio. Importante coordinar la respiración. Tomamos aire y al soplar, arriba. 1, abajo. Arriba. 2, abajo. Tomamos aire y soplando, arriba. 3, abajo. Abajo. Arriba. 4. Y la última. Tomamos aire y soplando, arriba. 5. Muy bien. Vamos a realizar ejercicios con los tobillos. Tanto si está acostado como si está sentado. Vamos a realizar movimientos ejercicios con los tobillos de punta y talón. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizaremos círculos hacia un lado. 1, con los dos pies, todo lo grandes que pueda. 2, 3, 4, 5. Y 5 círculos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5.